Y una, y una, y una, y una y dos, cuatro, dos, cuatro, dos, tres, 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 cinco, cuatro, cinco, cuatro, cinco, cinco, cinque, cinco, lo mismo, 20, ¿cuuedes con esas manos? Cuatrocientos dólares, cuatrocientos dólares dos veces, que no, que nos venda, se va y se va, y no, y no, y no, y no vento y se fue. Cuatrocientos dólares, por última vez, marché y nos vendí, nos vendí, gracias Gustavo, son tuyas, a rey, cuatro treinta, cuatro treinta, 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 no, cuatro treinta, ¿quieres que nos venda? 4.30 dejaron, se va 4.30 marché, se va y se fue marché y vendí por 4.30 4 ¿es poner? no, no, saludo, gracias por mi que las venda 365 dólares marché y se va, que no, que no, las dejaron 3.65 menos vendo, se va y se fue, 3.65 que no, que no, que no y las vendí 4.42, gracias que no, que las venda 4.42 y las vendo 4.42, una 4.42, 42, dos que no, que no, se va, se fue, dejaron marché y las vendí, 4.42 y las vendí 4.92, una 4.90, la venta, dos dejan y vende y se va y se fue 4.90 por última vez, nada más que no y que no, la dejaron se va, marché y lo vendí, 4.90 y lo vendí 82, 82, las dejan se va, marché, las vendí te puso, 4.82, dos que no, que no y que no y que no, muchas gracias, se fue, dejó, marché y lo vendí 4.82 y lo vendí 4.68 y lo vendó una, 4.68 y las vendó no y que no, dejaron y las vendó 4.68, se fue, dejó marché y las vendí, 4.68 gracias, no, vento y se fue me agarraron, me agarraron dos jugadores con oficio me agarraron dos jugadores con oficio 4.57, 4.57 5.57, 5.57, 5.57, 5.57 5.57, 5.57 5.57, 5.57 no, yo me agarraron 5.60, 6.60, 6.60 las dejan y vendo 5.60, 6.60, 6.60 que no, se va y se fue dejaron, marché, se va y las vendí 5.60 y las vendí las vendidas Santiago Santill tuya rinca contra rinca contra salvamos el sábado oye salvamos el sábado vamos 15.15, 15.15, 15.15, 15.15 busca gordo, busca gordo busca gordo, busca gordo busca, 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 busca 6.15, 15 una 6.15, 15, 6.15, 6.15, 15 2 se va y se fue dejan y vendo 6.15 y las vendí se fue y 6 5.80 y 6 5.80 y 6 que no se va, se fue dejaron y las vendí 5.80 y 6 dejaron, marchó las vendó se fue y se va 5.80 y 6 por última vez no, no gracias y 6.80 6.80 5.80 35 35 35 35 35 35 350 dejaron y vendí 350 y se fue con ella 3.70 las dejan y se va que no gracias se quiera se quedan para todas esas bajas 370 dólares mis amigos marché y se fue bueno 3.70 y las vendí a 2 a 2 a 2 a 2 a 672 y 5 6.78 6.78, gracias que no, Marché se fue 6.78 dólares, Marché se va y se fue ay no, que las ventas, 6.78 en el equipo 6.55, 8, 6.60, 62, 6.62, 6.62, 6.62, 6.62, 6.62 no, que no hay de venir 3.20, 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 3.20 y se fue 3.20, 3.20 dólares por última vez y los vendí Están vendidos Disculpe, bueno mirad que ganarazo Productores chicos, productores chicos que están buenos Tienen un ganarazo, merecen un premio 400, 402, 402, 402, 020, gracias Andrés 402 y los vendí, gracias 3.74, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9 3.80, gracias y los vendí una, dos, ochenta, 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 de Compostil, gracias, 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 los vendo dos, ochenta, se va y se fue, dos, ochenta, dejaron, parche, los vendí dos, ochenta, barastones, seis, dos, ochenta, y están vendidos pasen los diritos, mirá que ganadazo, mirá que ganadazo es 5,35 y 5, y 7, 5,37, 5,40, 5,40, 40, gracias, los marcos se va y lo vendo lo consulto por última vez 5.40 comisario 5.40 5.40 lo consulto que no de verdad es que no, gracias y lo vendí muchas gracias, están vendidos realmente realmente cabiendo de plata con pena, lo vendo, lo malo y lo dejaron y lo vendí 572 dólares por última vez bueno, lo vendí, se va y se puede gracias y lo vendí 4.82 4.82 4.82, gracias que no marché y lo vendí 4.82, al teléfono nada, que lo vendas dejaron y lo vendí, Macanuevas 4.98 y lo vendó precioso, no, bueno puso Rizelda 500, 500 puso todo 500, 500, 500, 500 Andrés abajo, 5.5, no, que no y lo vendí fuera con el EBU cuando no esté la oferta, cuando no haya nada, vamos a salir y no las vamos a encontrar, muchachos 245.2 después se fue, marché y lo vendí 4.45 y la vendí gracias a Bessi 260 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